de esta naturaleza siempre nos rompe carreteras, puentes, y demás. Bueno, quisiera comenzar el programa esta mañana con trayendo en el en la parte del preámbulo una que parece ser la mejor de todas las noticias que han podido circular alrededor de esto de la pandemia. La mañana de ayer domingo, a eso de las diez, diez y media de la mañana, a través de Estéreo Cien, usted tuvo la primicia de una una nota que es bastante alentadora, como digo, porque resulta que el gobierno ruso está para registrar la vacuna, su vacuna del covid diecinueve al próximo miércoles. Esta, sin duda alguna, pues es una una de las de las notas que circuló todo el día en el en el mundo, porque en principio, el digamos que está el escepticismo, lo de siempre, una vacuna tan rápidamente producida, va o no va a funcionar, estará o no estará al servicio de los más necesitados, y todo lo que hay alrededor de esta, que parece ser la única salida para parar esta pandemia, porque todo cuanto se está intentando por los gobiernos, se cae más tarde o más temprano. Bueno, pues la Organización Internacional de la Salud, la la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que no reconoce la vacuna de los rusos, porque ellos están esperanzados más en otras tres que están desarrollando para variar países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, creo que también, y por lo tanto, entonces, esta esta quedará un poco al margen. Yo como razono esto, es que Vladimir Putin puede ser todo lo que ustedes quieran imaginar en el ámbito político, pero creo que no va a correr un riesgo de, pues en lugar de de curar o en lugar de prevenir una enfermedad, traerle otra a los millones de habitantes rusos, y por lo tanto, si el miércoles están patentando y registrando esto, han dicho, ha dicho el gobierno ruso que podrá masivamente empezar a vacunar a sus conciudadanos a partir del mes de octubre, eso quiere decir que durante todo lo que queda de de agosto y y durante el mes de septiembre ya la producción masiva de esta vacuna rusa, pues estará a todo vapor allí, y van a excluir por la primera etapa a los niños, van a comenzar con los de mayor riesgo, es decir, las personas mayores, las que sufren enfermedades crónicas, etcétera, y por lo tanto, ya ha comenzado a verse una luz al final del túnel de todo esto que al mundo le ha tocado vivir. Creo que realmente es una buena noticia para comenzar el mundo, la semana que se ha producido en el mundo. Así que ahora, a estar pendientes siempre allí en las en los espacios noticiosos de Estéreo 100, porque sin duda que les serviremos en primicia también el momento, el próximo miércoles, cuando se produjese este este paso importantísimo en la lucha en contra del COVID. Bueno, en cuanto a la situación nacional, el presidente Yamatey ha comparecido ante ante el pueblo guatemalteco, como lo estila hacer en los últimos tiempos, cada quince días, en realidad, nada nuevo en el en el asunto este del manejo de la pandemia, se han incorporado cuatro municipios a la zona roja, eso quiere decir que el asunto del color rojo en ese control, ese tablero de evaluación que llevan alrededor de la pandemia el gobierno, se ha incrementado en cuatro municipios, digamos, son nuevamente, son incorporados al color rojo y del anaranjado al amarillo se va moviendo ahí, dependiendo de las circunstancias. En realidad, aquí la situación es que todo esto está marcado por una declaración pública y que ha hecho el presidente en medio de una reunión, me parece, con alcaldes o algo así, y en donde ha dicho que pues en el caso del gobierno, el asunto es que ellos ya han hecho lo que estaba en sus manos y que por lo tanto ya le han trasladado la responsabilidad a la población y que es esta la que tiene que llevar adelante el asunto con un poco más de con un poco más de cuidado. Yo creo que desde hace algunas, algunos meses ya habíamos dicho que en esta parte nos habíamos quedado solos, ahora resulta que es así, que la responsabilidad es nuestra y por lo tanto ya sabemos más o menos las indicaciones que hay que tener de cuidado y por lo tanto pues si hay necesidad de salir a trabajar no queda de otra, más que llevar las precauciones del caso. Sigue siendo bastante increíble que haya personas capturadas en fiestas nocturnas, bebiendo licor y demás, cuando hay claramente una prohibición al respecto y bueno también en lo que se refiere a las sanciones que se han dado algunas empresas o comercios que han aperturado en medio de esta cuestión de del control y el tablero de evaluación. Creo que son un poco más de 90 que han sido sancionados porque como siempre el asunto es que perseguir al a quien está intentando pues recuperarse de toda esta de toda esta cuestión y hay 90 sancionados porque no cumplieron las normativas de acuerdo al color del municipio en el que están funcionando. Y por último me parece que es una mala idea esto de dejar que grupos civiles se tomen el control de la locomoción, el ingreso a comunidades, a municipios enteros, ya están colocando talanqueras, ya están haciendo controles como tomarle la temperatura a las personas que van en los vehículos, eso me parece que es una verdadera, un verdadero riesgo y una bomba de tiempo. Quienes ya tenemos nuestros años encima recordamos con mucho pesar el nacimiento precisamente de las llamadas patrullas de autodefensa civil en el marco del conflicto armado, eso de entregarle un poder discrecional de coartar la locomoción a tres, cuatro fulanos en la entrada de ciertas regiones o de ciertos lugares en el país, es una verdadera, es un verdadero error que lo se tendrá que pagar más tarde o más temprano si no se para en este momento. No hay una forma de trasladarle la capacidad coercitiva del Estado en nuestra constitución. La fuerza represiva se concentra exclusivamente en el Estado y sus fuerzas policíacas que están creadas para al respecto, así que hay que ponerle mucho ojo a eso porque de lo contrario la cuestión se nos puede salir de control. En el ámbito internacional, bueno, el gobierno de Trump recomienda no venir aquí por el tema de la pandemia y porque también hay mucha delincuencia y luego pues también no quieren o quieren parar la migración de las personas que acá no encuentran cómo ganarse la vida. Esas son las contradicciones que vienen además, pues aderezadas por una carrera electoral en la cual el presidente actual de los Estados Unidos no le va tan bien, el otro, el aspirante Biden de los demócratas solo está a la espera, ni se muestra siquiera en público y sin embargo los números están por hoy, por hoy día, en contra de la reelección de Trump. Entonces hacer ese tipo de movimientos pues a lo mejor le granjeará ahí algunos votos pero en medio de toda esta situación nos deja todavía con muchísima más complicación en el ámbito económico porque pues a la hora de reactivar el turismo en nuestro país seguramente que los turistas norteamericanos tienen mucho que ver en el balance y en los números de los empresarios del sector turístico. Sin más preámbulos, señoras y señores, la edición 387 de Redes Ciudadanas está lista con don Rolando Orozco en los controles centrales, don Herbert Tash en la transmisión streaming de Facebook Live. Yo soy Maynor Hernández y aquí comenzamos. Redes Ciudadanas presenta 15 días después de la liberación, ¿qué es lo que tenemos? En el país de la eterna polarización, inducida por los grupos de poder, vamos a decir, era de esperarse que nuevamente tomáramos partido en un bando u otro. El de quienes piensan fue una locura liberar el confinamiento en plena escalada de casos identificados y los que la consideran una medida impostergable ante nuestra arruinada economía. Ante esta división se podía sentir en los programas de opinión que permitían la interacción del público principalmente por la vía telefónica, pero hoy día esos instrumentos de resonancia mundial que además están abiertos a especímenes de toda clase como son las redes sociales, muestran crudamente la polarización guatemalteca, lo cual no quiere decir que la produzcan. Siempre estuvo aquí porque es parte de las disfunciones puestas en el ADN del estado por quienes lo pensaron y diseñaron para sí y no porque sí. Esto nos impide evaluar las circunstancias de la peor tragedia que el mundo reciente ha padecido desde la segunda guerra mundial y simplemente arremetemos sin más a favor o en contra de los que están a favor. ¿Qué está pasando luego de la abrupta liberación del país? ¿Han servido de algo los millones adquiridos en préstamos para la salud pública? ¿Cuál es la realidad a lo interno de los hospitales con su personal médico y los insumos requeridos? ¿Y cómo ha evolucionado la enfermedad en términos de tratamientos, mortalidad y posibles curas por venir? Son apenas algunas de las preguntas que deberíamos hacernos como sociedad para tener al menos un panorama actual del cual partir a ver el del mediano plazo. Podemos comenzar por analizar el rol que está teniendo el sector privado de la salud en cuanto a la identificación de los casos y el tratamiento de los pacientes positivos para dos cosas. La primera, si están teniendo resultados diferentes al público y la segunda, que no vayan a estar poniendo el lucro por delante de semejante angustia y dolor que vivimos. Hay tratamientos para los pacientes de COVID-19 que son asintomáticos que podrían darnos pistas para la prevención de la enfermedad por la vía de lo inmunológico. En fin, podríamos estar intentando aprender y no simplemente estar tirando piedras al tejado del otro, porque a lo mejor el nuestro es de vidrio. Música Muy bien, señoras y señores, estamos entonces listos para comenzar la edición de este día, lunes 10 de agosto, en el programa Redes Ciudadanas. Estamos en este momento dentro del listado de invitados que tenemos, tenemos a la doctora Karen Slowin, estamos tratando de comunicarnos con ella. Al parecer hay un pequeño problemita ahí en la red y creo que estaremos resolviéndolo en algunos minutos porque es muy importante tener la opinión de una persona que está versada en el manejo de las estadísticas, en el manejo de los números, dado que el día de ayer en la conferencia de prensa el presidente Alejandro Yamatey ha mencionado que los casos que se refieren al COVID-19 vienen decreciendo. También al parecer ha dicho en la conferencia de ayer que las camas disponibles han ido también creciendo, es decir, que cada vez hay menos pacientes con necesidad de hospitalización en las diversas instancias que el gobierno ha creado. Ha anunciado también un nuevo de estos hospitales de la emergencia que va a estar colocado allí en uno de los municipios de Escuintla, en Santa Lucía, me parece. Y en fin, es decir que aquí los números son los que de una u otra manera parecieran estar en la sintonía de lo que el gobierno está queriendo. Es decir, que toda esta liberación al parecer no está impactando de manera directa a los casos identificados y por lo tanto lo que nos queda esperar en este momento es realmente si son estadísticas que se pueden considerar fiables. Si es una realidad que la red hospitalaria está teniendo una capacidad de respuesta más liberada, por decirlo de alguna forma. Y en definitiva, pues creo que tenemos allí una de las tareas principales para poder resolver. Tenemos ya en línea a la doctora Karen Slowing, le saludo con mucho gusto, doctora Slowing y gracias por tomar nuestro llamado esta mañana. Quería preguntarle en principio cuál es la reacción, la impresión que a usted le deja los datos, especialmente los datos estadísticos, hechos públicos por el presidente Yamate y la noche de ayer, en la cual pues habla de una liberación en las camas de los hospitales públicos para atender a los pacientes con problemas más agudos en cuanto a esta enfermedad. Y según lo que él ha dicho también anoche, que se observa un decrecimiento en el número de casos que según el gráfico que pudimos ver todos los guatemaltecos, pues tiene un pico hace dos, tres semanas y luego pues como que empieza a descender. ¿Qué opinión usted tiene al respecto de estos datos estadísticos compartidos por el presidente Yamate y la noche de ayer? Doctora Slowing, buenos días, bienvenida a Redes Ciudadanas. Bueno, me parece que tenemos nuevamente un problemita de comunicación por la vía telefónica. Allí nos aparece la doctora, pero al parecer no tenemos el retorno de su teléfono y ahí está don Rolando tratando de resolver el problema. Pero les decía que toda esta situación nos tiene que llevar a la conclusión que el sistema de monitoreo que el gobierno ha implementado, pues no se mueve mucho. Y al final de cuentas estará siendo una cuestión que los hospitales colapsen o no colapsen en el corto tiempo. Será un asunto bastante delicado. Doctora Slowing, buenos días de nueva cuenta. Muy buenos días, Maynor. Gracias por invitarme a su programa nuevamente. Le decía doctora que me gustaría conocer su opinión respecto a las estadísticas presentadas por el presidente Yamate y la noche de ayer en la que aparentemente el sistema hospitalario está teniendo más camas disponibles porque hay menos pacientes hospitalizados con crisis respecto al tema del coronavirus. Y adicionalmente que también él ha dicho los casos parecen estar empezando a disminuir desde hace un par de semanas, según las gráficas que ha mostrado en la comparecencia pública de la noche de ayer. ¿Usted qué interpretación tiene de eso, doctora? Bueno, la verdad es que hay que tener como claro que los datos sobre los que se basa este semáforo son datos que no están necesariamente reflejando lo que está pasando en todos los territorios de la misma manera. Y eso es debido a la insuficiente cantidad de pruebas que se hace y que es un hecho que no se ha logrado superar, ¿verdad? Entonces estamos haciendo estimaciones y conteos de casos de infecciones, incluso de fallecidos, sin tener las bases técnicas apropiadas para ello. Así que mucho de lo que vemos en el semáforo es realmente, digamos, que su basamiento técnico no es el mejor. Aún así se comporta en rojo y el comportarse en rojo puede obedecer a que se hacen muy pocas pruebas en ese lugar y por consiguiente, digamos, unos pocos casos pueden estar poniendo el semáforo en rojo o al revés. Hay tantos casos que por eso el semáforo está en rojo, pero en resumen el problema es que el semáforo de todas maneras no le dice qué es lo que está realmente pasando en este territorio. Ese es el primer punto. El segundo punto es que hay un comportamiento diferenciado de la epidemia. Esa es otra cosa en la que hemos venido insistiendo muchísimo. La epidemia empezó en la ciudad de Guatemala, llegó a su pico en la ciudad de Guatemala y es posible, y le digo posible porque el tema de las pruebas sigue siendo mandatorio. Es muy posible que haya, digamos, un descenso a nivel de Ciudad de Guatemala o del departamento de Guatemala, si lo queremos ver. A mí todavía me cuesta creerlo, la verdad, porque yo sigo recibiendo reportes más bien de cómo la gente se está tratando en su casa. Pero en todo caso sería un descenso en el municipio de Guatemala, en el departamento de Guatemala. Pero eso no es el comportamiento de todo el país y eso lo muestra pues el propio semáforo. De hecho, ni siquiera en Guatemala el semáforo está en verde. Entonces, ese descenso de casos todavía es una cosa que no necesariamente significa que ya salieron de problemas en Ciudad de Guatemala tampoco. Entonces, esos dos elementos tenemos que tomarlos muy en cuenta. Ahora, el descenso de camas, de la ocupación de camas, bueno, pues qué bueno que se está dando. Pero yo ayer hice consultas con médicos que están en los hospitales Russell y San Juan de Dios y digamos lo que se ha desocupado un poco es en las unidades de cuidados intensivos. Ahora, no sabemos si se desocuparon porque los pacientes fallecieron o porque los pacientes se recuperaron. ¿Me entiendes? Entonces, el gran problema que tenemos es que lucubramos sobre datos que nos quieren proyectar y que políticamente pues el mensaje es que como que eso está mejor cuando ni siquiera es un indicador que se esté contabilizando en todos lados del país. Eso es un indicado, ¿verdad? Porque se pasan mensajes confusos a la población cuando la situación está, a mi juicio, todavía muy lejos de estar controlada. Aquí, doctora Slewing, hace algunos días leí un artículo suyo que se titulaba poco más o menos el que tiene el verde es el virus. Y tengo la sensación que usted piensa que la forma como se ha liberado esta situación hace 15 días no fue la más recomendable. ¿Qué cree que le pueda quedar al gobierno en las próximas semanas? Porque me parece que el asunto de una regresión sobre esa medida se ve bastante cuesta arriba, pues sobre todo por las presiones económicas que el mismo presidente ha dicho tener en cuanto a la apertura del país. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo pienso que fue una medida, una decisión precipitada, tomada sobre bases técnicas incorrectas o insuficientes sobre todo, y que efectivamente va a ser muy difícil darle vuelta atrás. La necesidad, todos la necesidad, todos estamos sufriendo las crisis, unos más que otros, pero realmente es un proceso ya generalizado, por lo cual la discusión no debería ser si abrimos o no abrimos, sino debió haber sido cómo abrir en estas condiciones tan adversas. Y eso requería realmente, ¿qué le diría yo? El poder sentar, digamos, una base diagnóstica más ágil, más efectiva, y lo que se ha hablado tanto, ¿verdad? Que es el dichoso rastreo activo de casos, que cuando se habló de pasarle la responsabilidad a las municipalidades en el país, a mí honestamente me pareció lo que había que haber hecho desde marzo. En el sentido de que el nivel local está en mejor capacidad para hacer esa búsqueda de casos activos, porque conocen a la gente, conocen a las comunidades, conocen los barrios en las áreas urbanas de los departamentos y los municipios. Entonces, la lógica de trabajar a nivel local a mí sí me parece correcta, pero ¿qué es lo que yo veo? Que no hay una claridad de estrategia de parte del Ministerio de Salud Pública dirigida hacia las municipalidades acerca de cómo montar esos operativos de rastreo, de barridos, como le decimos realmente nosotros en Guatemala, para que equipos, digamos, sanitarios vayan de casa en casa, de barrio en barrio, de comunidad en comunidad, buscando a las personas enfermas, y también a los que posiblemente han sido contagiados. Eso es lo que había que haber hecho desde marzo, y no se ha hecho, se ha resistido a hacer, y ahora que estamos ya con el virus diseminado por todo el país, yo creo que sigue siendo la única forma de tratar de controlar la situación, y esto nos debería dar a nivel local sí criterios para administrar mejor por lo menos las áreas públicas y aquellas cosas que están bajo real control de la municipalidad. Pero en el caso en el que estamos sin pruebas, sin rastreos, mire, ayer estaba viendo yo los datos, las pruebas se incrementaron en un departamento, por ejemplo, como Altavera Paz, 111 pruebas más en 15 días. ¿Quién le está haciendo esa cantidad de pruebas adicionales respecto a lo que verdaderamente puede ocurrir en toda Altavera Paz? Y así nos podemos ir departamento por departamento, municipio a municipio. Entonces, mientras no mejoremos la capacidad diagnóstica y se active el rastreo, estamos todos en la presión económica, pero sin la confianza de que realmente alguien está trabajando en contener la situación. Y en términos de la respuesta del sistema de salud, pues bueno, yo entiendo que el ministerio está luchando con las compras y las adquisiciones, pero el tema es el ritmo, ¿me entiendes? El ritmo, la gente, por ejemplo, en los lugares como Quetzaltenango, que son áreas rojas en este momento, donde se están incrementando los casos, se requiere esa respuesta ya instalada. Cuando llegue ya habrá pasado el pico, igual que pasó en Guatemala. Por eso es que yo he hablado muchas veces de que el gobierno realmente está subido en la ola de la epidemia, ¿verdad? Y va a bajar con la ola cuando baje esa naturalmente. El ciclo más o menos es de unos ciento ochenta días, según han estimado epidemiólogos acá. El ciclo natural, ¿verdad? Entonces, en el caso de Guatemala, pues estamos por cumplirlo. Vamos como por el día ciento cincuenta y tres, por ahí. En el resto de departamentos habrá que hacer lo mismo, estimar más o menos cuándo empezó el alza, por ejemplo, en Quetzaltenango y a partir de ahí calcular, ¿verdad? Muy bien, le voy a pedir, por favor, a Karen Slowin que se quede en línea. Tengo que hacer aquí el primer contacto con nuestros patrocinadores. A la vuelta, me gustaría también su opinión respecto a esta idea que ya se trabaja, ya se perfila en el ámbito municipal, que es la del regreso del transporte. Hablamos de eso a la vuelta. De la edición trescientos ochenta y siete de Redes Ciudadanas, aquí en Estéreo 100 esta mañana. Estamos conversando acerca del análisis dos semanas después de haber abierto el país casi en su totalidad. ¿Cuál es el impacto que esto va teniendo en el ámbito de la economía, en el ámbito social, en el ámbito de la salud? No se vayan, que estamos de vuelta en pocos minutos. ¡Suscríbete al canal! Centro de Convenciones Gran Carmel Si recibe remesas de los Estados Unidos, mejor venga a Camicar. Pagamos remesas de Banco Industrial, Banco Geite Continental, Western Union y muchas remesadoras más. Servicio rápido y exclusivamente para el pago de remesas de los Estados Unidos. 15 avenida 045, zona 3, a media cuadra del mercado La Democracia. También estamos en Mazatenango. Camicar, el mejor lugar para... Guatemala tiene gente trabajadora como tú. Que sea ventas de Estéreo 100, 5722-1489 y 7794-2900, extensión 1. Estéreo 100, 100 en todo. Gourmet Smokehouse está de regreso en McDonald's y esta vez no te la puedes perder. Con su sabor inigualable y su deliciosa salsa de tocino, cebolla empanizada y mostaza dulce. Pídela por la nueva app de McDonald's Express o llámanos al 1770. Gourmet Smokehouse. Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio despensa, sí te alcanza. Y ahorras todos los días. Despensa familiar y maxi despensa. Precio bajo siempre. Hoy estamos separados y nada nos debe limitar. Por eso juntos avanzamos con Mayatur. Pedal a pedal, en bici lo vamos a lograr. Con Mayatur soy capaz de todo. Guate, muévete en bici. Visita nuestra nueva tienda Mayatur Shela en Avenida Las Américas. A un costado de McDonald's La Floresta. Síguenos en Facebook. CNP La Agencia. La única agencia de publicidad y marketing integral en el suroccidente. BBX 79 63 41 00 CNP Creatividad. Nuestra pasión. Policlínica. Gracias por estar en cada etapa de mi vida. Por ser parte de mi presente. Innovando día a día. Porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida. Policlínica. Cuidamos lo que hay en ti. Condado Santa María Ofibodega Número 1. BBX 79 32 32 32. Servicio a las 24 horas. Para vos que sos engasado. Venite y conoce nuestros planes hechos para vos. Planes de 5 megas por 149. 12 megas por 199. 20 megas por 246. Nuestro plan gamer por 279 quetzales. En el que te damos 20 de subida y 20 de bajada. Y 30 megas por 300 quetzales. No lo pensés más. Y venite. Pero venite con nosotros al internet de máxima velocidad. Y recordate que todas las noches aumentamos tu velocidad de 11 pm a 7 am. Sin costo adicional. Venite y conéctate a la máxima velocidad. Hospital Privado Quetzaltenango. Siempre comprometido con tu salud. Estamos tomando las medidas necesarias para el manejo responsable de nuestros pacientes. Basados en protocolos establecidos. Haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general. Que nuestros servicios están trabajando con total normalidad. Hospital Privado Quetzaltenango. Sociedad Anónima. Líderes en cuidar tu salud. Llámanos. 77 74 47 00. Búscanos en redes sociales. El Centro de Estudios Integrado CEI ofrece para 2021 en jornada matutina. Bachillerato en diseño gráfico con diplomado en fotografía. Y ahora, bachillerato en ciencias y letras con diplomado en administración tecnológica. En manejo de redes y aplicaciones móviles. Todas las carreras con computación e inglés. CEI. Diagonal 11 715 Zona 1. Frente al Ministerio Público. Más información al 36 27 46 33. Y 31 57 47 48. Reporte este anuncio en nuestras redes sociales que obtiene un 50% de descuento en tu inscripción en el mes de septiembre. Si usted tiene diabetes, no se confíe. Aunque no tenga molestias en la vista, la diabetes puede causarle ceguera. Podemos prevenirla. Clínica de ojos, retina visión. Del doctor Marlon Porras. Oftalmólogo especializado en retina. Mácula y vítreo en el Hospital Roosevelt de Guatemala. Experto en el diagnóstico y tratamiento de problemas visuales en pacientes diabéticos. Obstalmología general y todo tipo de rentes. Torre Pradera Sela, segundo nivel. Oficina 209. Promover una actitud responsable y honesta de los funcionarios en la administración y gestión de los bienes y servicios públicos, poniéndolos al servicio del buen vivir, es nuestro objetivo. Estéreos Bien está presentando Redes Ciudadanas. La mañana de este día, lunes 10 de agosto, en el programa Redes Ciudadanas, estamos abordando el tema de a dos semanas en que la decisión del gobierno de abrir el país, cuál ha sido el impacto en diversos ámbitos. Y en la primera parte, pues teníamos la visión de la doctora Karen Slowin acerca de esas estadísticas y de cómo es que la pandemia evoluciona, de cómo es que se han insertado los gobiernos locales en una dinámica que todavía se necesita de muchos ajustes más. Y ahora tengo en la línea al doctor Giovanni Ortega, él es el responsable, el director del Hospital Regional de Occidente. Buenos días, doctor Ortega, gracias por tomar nuestro llamado esta mañana. Quería preguntarle si durante estas dos semanas, cómo es que se ha comportado la llegada de pacientes al hospital, tanto el hospital regional como el hospital implementado para atender la emergencia del COVID ahí en el CFEMERC. ¿La afluencia de pacientes ha disminuido, está igual o ha incrementado? Buenos días, doctor Ortega. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, estadísticamente sí hemos tenido un aumento de asistencia de pacientes COVID al Hospital Regional de Occidente. Es importante mencionarles cómo es la dinámica que tenemos con el Hospital Regional de Occidente, así mismo como el Hospital Temporal. Los pacientes que llegan sin diagnóstico o aquellos pacientes que tienen alta sospecha y están enfermos, pues llegan a la emergencia del Hospital Regional. El Hospital Temporal, pues ellos asisten ya a los pacientes que nosotros referimos o que los refieren los centros privados, pero ya con una prueba positiva. Hemos implementado actualmente 20 camas para pacientes graves en el Hospital Regional de Occidente, los cuales en su mayoría de tiempo se mantiene de 24 hasta 30 pacientes en esas áreas. Por lo cual sí hemos visto un incremento de los casos aquí en Quetzaltenango y en el Hospital Regional de Occidente. Como en el temporal, se está implementando una nueva ala debido a que ahora los pacientes cambian su característica porque no tenemos pacientes leves. Son pocos los leves que tenemos, más tenemos moderados e intensivos. Doctor Ortega, aquí el número no me casa, tienen 20 camas, me ha dicho usted, pero se mantienen 24, 26. ¿Es porque hay más camas aparte de las 20 que han recientemente implementado? Lo que pasa es que nosotros tenemos para 20 camas en los intensivos. Entonces, cuando uno dice y hay un índice de 140% de ocupación, quiere decir que nosotros usamos camillas o algunos otros espacios para la capacidad instalada que teníamos en estas áreas. Doctor, y en cuanto a lo que se refiere al personal médico temporal, especialmente el que está trabajando ahí en el hospital del COVID, ¿Por ahora lo tienen completo? ¿Están los turnos cubiertos? ¿Cómo camina esa parte? Bueno, realmente en el personal sí hemos tenido algún problema de dificultad porque tenemos algo de dificultad, perdón, porque sí no tenemos muchos médicos especialistas. Nosotros quisiéramos tener internistas, quisiéramos tener neumólogos, pero actualmente nosotros tenemos pocos internistas. Lo que tenemos más y les agradecemos el apoyo son médicos generales y actualmente acaban de ingresar 25 médicos que no se han graduado, pero ya terminaron la carrera de medicina para irnos a apoyar al hospital temporal. Entonces actualmente sí, donde tenemos deficiencia es en médicos. En enfermería, pues gracias a Dios se ha completado el número de enfermeras y estamos inyectando más para tener una atención más personalizada. Vuelvo a repetir, los casos que se han aumentado son casos que necesitan más personal para la atención, porque antes nosotros colocábamos a una enfermera para 10 pacientes porque eran pacientes leves, ¿verdad?, que se podían movilizar. Ahora tenemos que colocar una enfermera por cada 5 pacientes y si es intensivo, una enfermera por cada 3 pacientes para que sea una atención más personalizada. Doctor Ortega, ¿existe el procedimiento en los protocolos establecidos? ¿Hay alguno que diga cómo es que se tratan a los pacientes asintomáticos? Es decir, las personas que llegan con ciertos malestares asociados a esta enfermedad, pero que no tienen otra cosa en su cuerpo y por lo tanto ustedes tienen algún protocolo para enviarlos a casa y que allí puedan llevar algún tipo de tratamiento siempre monitoreado desde el personal médico del hospital. Nosotros en Quetzaltenango hemos estado teniendo reuniones con el área de salud, así como el hospital Rodolfo Robles. Ya se está diagnosticando en el área de salud, ya se está diagnosticando en el Rodolfo Robles. Entonces a toda la población que tenga síntomas leves o tenga sospecha, o tenga gripe, tos, dolor de garganta, pero no tenga dificultad respiratoria, le recomendamos que vaya al puesto de salud a sacarse una prueba. Y así ellos están leves, entonces del puesto de salud lo mandan a la casa y lo monitorizan. Y si hay algún protocolo, sí existe un protocolo, el cual son algunos medicamentos que puede tomar en la casa, como medicamentos para el dolor, para la fiebre. También hay un protocolo en donde dice que uno puede tomar vitamina C. y si tuviera algún otro problema con alguna enfermedad, pues se le puede dar acitromicina o ivermectina. Hay un protocolo que es para pacientes ambulatorios, pero esto le da seguimiento en el área de salud. Nosotros como hospital regional también clasificamos y los pacientes llegan ahí con nosotros, le hacemos una prueba y pues le damos egresos si están en leves. Nosotros tratamos más los moderados y los graves. Por último, doctor Ortega, en cuanto a la dotación de equipo y medicamentos para tratar esta enfermedad, ¿cómo están en cuanto a capacidad, por ejemplo, de estos aparatos para los respiradores? Y ya sea también para este tipo de medicamentos, el abastecimiento, ¿cómo está en ese sentido? Bueno, realmente en el hospital regional sí hemos estado preparándonos y sí tenemos bastante coordinación, así como el temporal, está abastecido como los insumos de equipos de protección personal. A los médicos que entran en COVID, pues les damos una mascarilla en el 95, le damos careta, le damos gafas, le damos trajes, el laminado le denominamos nosotros, batas. O sea, el equipo de protección personal hemos estado haciendo diferentes gestiones para la adquisición, aunado a que nos dieron apoyo de la OPS de Canadá. En ventiladores, pues eso es lo importante en el hospital regional, las 20 camas que tenemos de intensivo, las 20 camas tienen respiradores. O sea, son 20 camas completas para intensivo. Aunado a eso, también tenemos ventiladores. Aproximadamente el hospital regional cuenta actualmente con 60 ventiladores en todo el hospital y logramos tener por algún otro tipo de renta, llegamos a tener hasta 80 ventiladores en el hospital regional. La limitante es el espacio físico, por eso estamos haciendo el plan C, que así le denomino yo, que es aperturar el comedor solidario con 29 camas más para tratar pacientes COVID en estado moderado. Y en el temporal, la gestión es aperturar otra sala para tener la capacidad, por lo que lo importante en estos pacientes es la utilización del oxígeno. Entonces tenemos que hacer una red buena de oxígeno, entonces estamos ampliando para tener 24 camas más de pacientes moderados. Le agradezco, doctor Giovanni Ortega, por haber tomado nuestra llamada esta mañana. Para servirle. Muy bien, ahora vuelvo con usted, doctora Karin Slowin, y vemos entonces el panorama de lo que es el hospital público, los hospitales públicos de Quetzaltenango, el regional, pues con todas las instalaciones de años atrás, y el que ha sido implementado ahí donde era el CFEMERC, en la voz del doctor Ortega, pues al parecer allí la situación es bastante complicada en cuanto a la capacidad instalada, pero de alguna manera parece ser como que no están todavía colapsados. Antes de irnos a la pausa, veíamos que entonces hay actividades que podrían hacer proliferar con mayor fuerza el contagio del coronavirus, y una de ellas era el transporte público de personas, que por este lado, por estos días ya se está organizando y negociando entre las autoridades y los transportistas. ¿A usted el regreso del transporte público, así como lo tenemos en Quetzaltenango, le preocupa, doctora Slowin? Sí, definitivamente, la gente ya viajaba en condiciones de hacinamiento muy fuertes en los microbuses, en el sistema de transporte local, y si hay algo que el virus le encanta es justamente eso, el hacinamiento, el contacto cercano entre personas, porque eso es lo que facilita su transmisión. En el momento en que este se reabra, pues yo no quisiera imaginar cuánto puede escalar, ¿verdad? Si en este momento el hospital tiene, digamos, el regional todavía bajo control, la situación, cosa que me alegré muchísimo escuchar, y la calma del doctor, ¿verdad?, la serenidad con la cual nos transmitió la información, pero si no se administran bien estos retos, especialmente el del transporte y el manejo de mercados, etc., yo creo que sí el hospital tiene que prepararse para un alza, y un alza posiblemente prolongada. Recordando, además, que el hospital regional, pues no solo sirve al municipio de Quetzaltenango, ¿verdad?, es como su nombre indica, es un centro de referencia para la región, y en una región donde las capacidades, especialmente para cuidados intensivos y medicina de alta especialidad, él mismo lo decía, no cuentan con suficientes neumólogos, no cuentan con intensivistas, la gente se va a venir para Xela, como siempre suele ser el caso. Si aquí no hay suficientes, imagínense nosotros los departamentos de la región. Así que sí puede ser un escenario complejo, y por eso es tan importante tratar de hacer el manejo, como le digo, la estrategia de rastreo a nivel local, y la identificación temprana de los casos, ¿verdad?, para poder hacer un manejo muchísimo más estratégico de los pacientes y permitir que el hospital pueda brindar los servicios realmente a quien los necesita, pero que otra gente no se quede sin ellos, ¿verdad?, que ese es el problema. Mucho paciente moderado está siendo casi que atendido en su casa también. Creo que sería interesante conocer cómo se ha comportado la demanda de equipos portátiles de oxígeno, ¿verdad?, en el departamento, por lo menos en el municipio, para entender cuánta gente realmente se está tratando en casa. En Guatemala, en la ciudad de Guatemala, pues sí es muchísimo más frecuente. Yo he escuchado, conozco gente a mi alrededor que lo que ha hecho es tratarse en casa con sistemas portátiles de oxígeno, con casos moderados, obviamente, ¿verdad?, pero no debería ser, deberían ser casos que están invistos en espacio hospitalario, ¿verdad?, con el riesgo de deterioro que tienen. Así que, sí, y además porque no ha pasado el pico en Shell. Ahorita yo estaba viendo algunos datos de Shell a partir de lo visto de ayer y es uno de los departamentos que fue al alza, ¿verdad?, incluso con pocos casos porque hicieron solo 220 pruebas más que los 15 días antes. Entonces, la capacidad de detectar sigue siendo tan limitada que no, pues por eso es que no vemos, digamos, cambios sustantivos, ¿verdad? pero si aquí se levantan las restricciones que todavía quedan, que ya son muy pocas, entre ellas la del transporte, sí podría generarse muy compleja la situación. Doctora Eslovin, aquí en la última vez que conversamos, usted me mencionó de una propuesta que se había hecho llegar a las nuevas autoridades de salud. Quería hacerle una pregunta en dos. La primera, si ha habido una respuesta estas semanas después de esta propuesta que ustedes han enviado y la segunda es de esas cuatro áreas que usted en su momento me detalló que eran fundamentales para gestionar la crisis, ¿cuál cree que en este momento es la que más se resiente? Para mí sigue siendo lo que yo llamé la gerencia diagnóstica, es decir, nuestra capacidad para diagnosticar, identificar dónde están los problemas, en este caso las personas infectadas y poder contener esa situación. Creo que eso es el talón más fuerte, ¿verdad?, en términos de poder cambiar el rumbo al contagio. Todos los demás factores nos ayudan a sobrellevarlo, ¿verdad?, que es tener mejor equipado los hospitales, los puestos, los centros de salud. Es importante, pero no, eso no detiene la epidemia, eso ayuda a las personas que ya están enfermas. Pero lo único que podía parar la situación, eso es lo que peor estamos, ¿verdad? O sea, se cambió la capacidad diagnóstica a pruebas de antígeno porque son más rápidas, son más baratas, son más accesibles en términos generales, pero no se han logrado masificarlas. Y si usted toma en cuenta además que esas pruebas de antígenos tienen entre un 25 y un 35% de margen de error o de lo que se llama realmente de falsos negativos, estamos ante una fragilidad diagnóstica muy grande que no logramos superar. Yo creo que se nos va a ir el ciclo epidémico por lo que estamos viendo sin lograr hacer adecuadamente este trabajo de salud pública tan esencial. Por último, doctora Slowin, me gustaría escuchar su opinión respecto al trabajo de la Comisión Presidencial del COVID que está a cargo del epidemiólogo Edwin Asturias. ¿Usted cree que al final de cuentas esta instancia ya tiene el control de la situación, sigue siendo un asunto en paralelo al funcionamiento de las entidades de salud o cómo evalúa usted ya un par de meses después de implementado el trabajo de este organismo del gobierno? Bueno, mire, la verdad es que yo creo que es redundante. ¿Por qué? Porque el trabajo lo está haciendo el Ministerio de Salud, el que se mira. En términos, digamos, de las gestiones de compras, ¿verdad? Que ahí van, algo se logró incrementar el gasto, este último mes. Como lo dijo el doctor, se han movilizado, digamos, algunas donaciones, entonces hay un poco más de equipo de protección personal para el personal de salud, pero digamos que el trabajo esencial lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública. La COPRECOVID tiene además una función de integrar los esfuerzos de todas las instancias de gobierno vinculadas, pero por ejemplo no vemos mejoras capacidades para entregar el bono familia. El fondo de apoyo a las empresas tampoco, ni siquiera está el MINECO en el COPRECOVID. Entonces, todas esas cosas que eran fundamentales para manejar la epidemia van cada una a su aire por su cuenta y con poco éxito. Entonces, las bolsas de alimentos, ¿verdad? para entregar alimentos por parte tanto de MAGA como de NIDES. Bueno, no ha habido, digamos, que una entrega masiva que permita decir que la gente por lo menos tiene algo para comer. Entonces, cuando yo examino no las personas, sino las evidencias de qué era lo que había que hacer para agilizar en todos los frentes, en el Frente de Salud Pública, en el Frente de Atención Médica, en el Frente de Apoyo Socioeconómico a la población, pues francamente lo que se mira deja muy poco que desear. Cada ministerio va haciendo, lo voy a decir así, lo que puede o lo que quiere, pero ese esfuerzo, digamos, articulador, yo sinceramente no lo veo. Así, no, creo que no. Además, hay que recordar que quien dirige la copra de COVID es la ministra de Salud. Es decir, que al final no se logró institucionalizar el funcionamiento y por lo tanto el trabajo del doctor Asturias más bien es de staff, digamos, alrededor de las decisiones de la ministra. Pues, yo no sabría realmente calificar esto, pero lo que sí sé es que cuando yo miro que los datos no son sólidos, cuando yo miro que no puedo tener confianza en esa información, cuando vemos que no se ha mejorado la capacidad de diagnóstico y todo, realmente, quien hay que voltear a ver es a la institucionalidad que tiene la responsabilidad, ¿verdad?, que son los ministerios de Estado. Siempre hemos cuestionado que esas comisiones que se van formando son temas más bien de orden político, ¿verdad?, porque en términos de la capacidad ejecutiva real que tienen, pues no la tienen porque la ley no lo permite, entonces al final son los ministerios, ¿verdad? Entonces mejor veamos hacia los ministerios y lo que están logrando hacer y lo que no, ahí es donde nosotros debemos exigir la rendición de cuentas, la acción, a la fecha, por ejemplo, yo no he visto que exista un documento de cuál es el plan y la estrategia de intervención integrada, ¿verdad? ¿Cómo amarra, por ejemplo, el hecho de que en 12 departamentos se está subiendo según estos datos están ahora en rojo? ¿Cómo va a cambiar entonces el patrón de entrega de alimentos, del bono social? Eso es lo que nos esperaría en una comisión de este tipo, que todo concluye en función del patrón de la epidemia, pero no, cada ministerio sigue haciendo con sus lógicas lo que supuestamente le toca hacer y con sus deficiencias, ¿verdad? Doctora Karen Slowin, le agradezco por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Que estén muy bien, un gusto siempre, buenos días. Muy bien, tenemos que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores y al volver, pues ya tenemos un contacto con la doctora Ariadna Cifuentes para entrar a analizar todo el aspecto médico de la pandemia, la evolución que puede estar teniendo en estos 15 días desde la apertura. En la edición 387 de Redes Ciudadanas esta mañana estamos conversando y analizando el impacto que ha tenido la decisión del gobierno de abrir el país dos semanas atrás y cómo es que ha evolucionado el tema de la pandemia del COVID-19. no se vayan. Confiamos en tus ganas de trabajar. Préstamos para un nuevo comienzo. WhatsApp 7931 1600 Cosami Toma un respiro y prepárate algo delicioso. Sopas instantáneas Nissin te dan la hora. Es la hora. Ocho, dos minutos. Te levantas, te bañas, te vistes, sales a la calle, entras al trabajo, llega la hora del almuerzo y disfrutas una deliciosa sopa Nissin sabor camarón salsa picante. Vuelves al trabajo, terminas tus tareas, sales a la calle, llegas a tu casa, juegas con tus hijos, preparas la cena y todos disfrutan una deliciosa sopa Nissin sabor pollo chapín. Prueba las deliciosas sopas instantáneas Nissin sabor único en todo momento. Desde la ciudad de la estrella con buena estrella transmite en 100.3 megahertz frecuencia modulada y desde el corazón de la ciudad de Quetzaltenango para todo el sur occidente del país. Estéreo 100 100 en información 100 en deporte 100 en música 100 en todo. Ya no puedo trabajar ya me volví a trabar dame Vitaplenaco para poder continuar Toma Vitaplenaco que rápido el dolor dará por terminado porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente liberando medicina y vitaminas B para acelerar la solución del dolor y la hinchazón ¡Que le den Vitaplenaco! Si los síntomas persisten consulte a su médico Pura cebolla y que raspen la olla lo natural del pollito perejil y ajo y que hagan relajo lo natural del pollito viene de la curjuma su color y es de mi guate el sabor ¡Ja! Lo natural del pollito están sus ingredientes y el amor que le sientes lo natural del pollito están a ser que el plato les guste a toditos Consumere pollo maler y del pollito con ingredientes naturales cocinando juntos el sabor de guate Maier nos hace familia ¿Vives en las zonas 1, 3, 7, 8 y 9 de Sierra? Ahora puedes pedir productos Coca-Cola que llegan hasta la puerta de tu casa Agenda tu entrega de productos al WhatsApp 3499-0818 Mi mamá tiene poderes ella me deja mi ropa súper limpia y muy suavecita ¡Sí! ¡Claro! Tengo dos poderes en uno porque uso el nuevo Max Poder Duox blancura, colorido y suavidad sigue revolucionando tu experiencia de lavado con Max Poder Duox el primer y único jabón que fusiona el poder activador de blancos brillantes colores vivos y suavidad con exquisitas fragancias nuevo Max Poder Duox blancura, colorido y suavidad máxima limpieza y protección con una exquisita fragancia es el renovado Max Poder Extreme doble poder potenciadores de limpieza con aroma activo tenía que ser Max ¿has tenido ocho videollamadas con amigos pero no has estudiado ni media página? llegó el momento de concentrarte toma su crawl tabletas su fórmula hace que las neuronas se conecten mejor y se comuniquen entre ellas mejorando así tu concentración toma su crawl tabletas concentración en esta situación si los síntomas persisten consulte a su médico Policlínica gracias por estar en cada etapa de mi vida por ser parte de mi presente innovando día a día porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida Policlínica cuidamos lo que hay en ti Condado Santa María Ofibodega número 1 PDX 7932 3232 servicio a las 24 horas ya abrimos nuestras puertas de par en par para atenderte como te lo mereces en Pizza Vesuvio te esperamos con todas las medidas y protocolos de seguridad porque para Pizza Vesuvio lo más importante eres tú por eso te presentamos nuestra promoción de bienvenida por tu consumo en nuestras instalaciones postre gratis visítanos estamos en Interplaza o llámanos al 2323 2323 Pizza Vesuvio la pizza como debe de ser hoy estamos separados y nada nos debe limitar por eso juntos avanzamos con Mayatour pedal a pedal en bici lo vamos a lograr con Mayatour soy capaz de todo guate muévete en bici visita nuestra nueva tienda Mayatour para el manejo responsable de nuestros pacientes basados en protocolos establecidos haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general que nuestros servicios están trabajando con total normalidad Hospital Privado Quetzaltenango Sociedad Anónima líderes en cuidar tu salud llámanos setenta y siete setenta y siete setenta y cuatro cuarenta y siete cero cero búscanos en redes sociales A ti que creas oportunidades para un mejor futuro préstamos para un nuevo comienzo Whatsapp setenta y nueve treinta y uno dieciséis cero cero COSAMI Ejercer la Contraloría Social de los Recursos y Servicios Públicos y Privados vigilando y exigiendo la rendición de cuentas a los funcionarios de la Administración Pública y Privada es nuestro objetivo Estéreo 100 está presentando Redes Ciudadanas por una participación vinculante La edición trescientos ochenta y siete de Redes Ciudadanas esta mañana estamos pasando de revista a dos semanas que el país se ha abierto cuál es el impacto que esto ha tenido en los ámbitos económicos médicos y tengo algunas inquietudes que me hacen llegar como siempre les agradezco por estar ahí al pendiente expresarse es muy importante en la red social de Facebook me dice Elvia bueno cada familia debe cuidarse por el bien de todos a mí no me parece que deba seguir cerrada la economía dice Caria bueno lástima por las malas decisiones y bueno dice Rodolfo la cuestión aquí es sálvese quien pueda y vía Whatsapp me escribe Jaime Jaime López desde la zona 3 y él dice le comento que hablando con un amigo que reside en la capital me decía que hay una gran parte de la población que vive en áreas marginales y colonias que son personas de escasos recursos y que se han tratado en su casa mediante remedios de tipo casero y ya han salido de la enfermedad familias completas que no han tenido necesidad de asistir a ningún hospital el ministerio de salud tendrá conocimiento de esta situación se pregunta él en el final de su comunicación yo realmente no lo sé en la producción estuvimos intentando tener la opinión de alguna autoridad en el ámbito administrativo como el jefe de área pero no fue posible establecer el contacto con quien sí tengo ya el contacto vía telefónica salud con mucho gusto a la doctora Ariadna Sifuentes gracias doctora por tomar nuestro llamado esta mañana y quería comenzar precisamente en referencia a lo que nos decía nuestro oyente Jaime a través del whatsapp que evolución ha tenido el conocimiento de la enfermedad en el ámbito médico hay nuevos descubrimientos respecto a cómo se puede tratar y en definitiva para hacer un contraste con esto que él nos plantea aquí como una realidad social y económica que vive la población bienvenida a redes ciudadanas doctora Sifuentes licenciado Maynor muy buenos días y a todos los oyentes de Estereo 100 muchísimas gracias nuevamente por la invitación pues para contarles verdad que todos los días tenemos que estar nosotros los médicos atentos a ver a ver las investigaciones nuevas que salen en digamos en áreas bien específicas e importantes aunque no sea nuestra especialidad pero no como médicos nos tiene sumamente preocupada la situación con respecto a tratamientos pues siguen haciendo mucha investigación con respecto a lo que es la hidroxicloroquina el tocilizumab el remdesivir el problema es de que las dosis son económicamente muy altas para la población en general entonces por decirles a nivel del Ix yo sé que si manejan estos medicamentos digamos en hospitales privados de Guatemala aquí en Quetzaltenango yo tengo entendido que solo dos hospitales privados están atendiendo pacientes COVID pero los costos son altos en general yo les diría que lo más importante es la prevención hemos estado cinco meses en redes sociales en medios de comunicación pidiéndole a las personas que tienen que ser prudentes el uso de su mascarilla lavado de manos limpiar los teléfonos celulares el distanciamiento social si creo que lo más importante es la prevención y al menor síntoma consultar para que los casos se queden en leves no pasen a moderados mucho menos mucho menos graves porque estoy muy de acuerdo con el análisis tan puntual de la doctora slowing en el sentido de que si para quetzaltenango por eso un ejemplo verdad hay mil doscientas pruebas solo van a detectar mil doscientos a mil doscientos pacientes pero eso no no nos dice el potencial que hay de todos los demás que por miedo posiblemente no van a consultar o no no se van a hacer una prueba se quedan en casa muchas pacientes aquí en quetzaltenango están en su casa tratándose es muy importante el hecho que seamos todos responsables porque si se siente uno solo hay mucha desorganización tristemente y no el gobierno central con ministerio de salud y con los demás ministerios no no se coordinan para sacar adelante esta pandemia que está azotando a nuestro país doctora Ariadna aquí le quería preguntar porque ciertamente hay en algún momento pues el contagio es lo que habría que evitar sin embargo yo he sabido de casos de personas que son muy meticulosas muy cuidadosas de todo lo que se les ha dicho al respecto y sin embargo pues finalmente la enfermedad se contrae porque está en todos lados que es casi imposible cubrir todos los frentes lo que le quería preguntar a ese respecto es que también circula la idea que contra la adquisición de este virus se puede preparar el cuerpo es decir en el ámbito inmunológico ya sea pues administrándose vitamina C vitamina K en fin todo este tipo de medicamentos que ya están bastante escasos en los lugares donde los distribuyen está probado que puede ser una una fórmula potente para la prevención de que el virus si entra no haga tanto daño doctora si es muy cierto mire la nutrición es base importante no es lo mismo las personas que lamentablemente comen mucha comida rápida a que uno coma sano para tener todos los nutrientes necesarios los los suplementos de la vitamina D el zinc la vitamina C por supuesto todo eso es muy importante para uno poder resistir mejor y si en caso le tocar a uno de contagiarse que uno entre en los casos leves y algo muy importante para los que me están escuchando y que son fumadores este es el mejor momento para dejar el vicio verdad porque los fumadores están en alto riesgo las personas que son diabéticas hipertensas que tienen también obesidad tienen que controlarse más o sea yo creo que el mismo problema de la pandemia nos hace un llamado de atención a cómo cuidar nuestra salud de una mejor manera doctoras y fuentes comenzamos el programa esta mañana pues haciendo resonancia a una nota que la misma la misma emisora de Estéreo 100 publicó la mañana de ayer domingo en la que se refiere a que dentro de dos días el miércoles el gobierno ruso va a hacer el registro de patentes de lo que ellos dicen es la primera vacuna en contra del COVID-19 que se la administrarán en principio a los ciudadanos rusos que tienen mayor riesgo como el caso que usted mencionaba que en esta primera etapa no vacunarán a niños y que esperan tener la vacuna producida masivamente hacia finales de septiembre para comenzar el proceso de vacunación del pueblo ruso en octubre usted que piensa al respecto de este hallazgo que riesgos potenciales puede tener y más allá de las condiciones y de las consideraciones geopolíticas de quien va primero y quien logra alcanzar la meta antes que el otro cree que es una buena noticia para el mundo médico esto si fíjese que digamos las redes sociales sacan ese tipo de noticias pero pero a nosotros la comunidad médica lo que más nos interesaría es ver o que nos presenten toda la etapa de investigación que han hecho las pruebas antes de poder decir bueno miren aquí está la vacuna y tristemente recuérdese que a veces a los países subdesarrollados pues se oye horrible lo que voy a decir pero nos toman como de conejidos de indias y eso no no debe de ser así ante todo lo que es la ética de no dañar a otro ser humano entonces hasta que personalmente no me envíen a mí todo el proceso de investigación que pasó esta vacuna personalmente yo no se la recomendaría a mis pacientes o a mi familia doctoras y fuentes pero ciertamente no hay no hay que ocultar allí están los documentos desclasificados de lo que los estadounidenses estuvieron haciendo aquí por la década del 50 y 60 para probar algunos medicamentos y vacunas creo yo que también con enfermos de los hospitales en el país pero no le parece a usted que cuando el primero que va a ponerse en la fila es el pueblo de quien está desarrollando la vacuna esto podría ser alguna alguna pista en positivo y la segunda es que si dentro de los anales de la de la medicina hay el registro de una vacuna cuál es el tiempo más corto en el que una de las tantas vacunas existentes para tratar enfermedades ha sido lograda porque yo veo que por ahí es donde la comunidad médica muestra escepticismo porque al parecer en el pasado esto lleva un protocolo y un tiempo de como mínimo 18 meses hasta lo que pueden ser 3 y 4 años ¿qué piensa usted en cuanto a esos plazos doctora? bueno recordemos que digamos países desarrollados donde el potencial que ellos tienen de laboratorios pues son de alto nivel entonces tal vez si antes tomaba más tiempo y con la el compromiso de que ellos tienen de cubrir a su población primero por supuesto y la presión de apaciguar toda esta situación del coronavirus yo diría que fácil les irá a llevar un año un no más de un año para que con todas las pruebas y todo el protocolo de investigación creo que si lo puede hacer un país desarrollado como le digo muchos científicos se están uniendo están uniendo sus conocimientos sus esfuerzos y la calidad de equipos que ellos tienen y eso va a ser algo que nos ayude a todo el mundo a qué costo eso si no le podría yo decir y pues nuevamente poniendo los pies en la tierra de nuestra nuestra bella Guatemala que tantas personas van a poder acceder a una vacuna entonces son algunas interrogantes que si me gusta exponer verdad pero doctora en todo caso pues esto ya es un asunto de dinero a lo mejor y hoy día pues organismos multilaterales como las mismas Naciones Unidas pueden poner algún dinero a disposición de los países pobres para tener acceso a la vacuna pero lo que a mí me gustaría que al público le quedara claro es cuál cuál va a ser el momento en el que la comunidad médica científica dé por zanjado el asunto y que den por buena una vacuna independientemente que sea la rusa o las que vienen detrás usted me ha dicho antes que eso va a depender un tanto de la documentación del soporte de la investigación médica que se haya hecho cómo es que los casos que son prototipos pues van evolucionando en fin cuál es el momento en el que la comunidad científica diría esta es una vacuna realmente sólida es bastante confiable y creemos que sí puede prevenir el virus cuál es ese momento doctora pues como le explicaba cuando la compañía o el país que realice la vacuna muestre a la comunidad científica todos los pasos que realizaron y que comprobaron que sí funciona la vacuna sí por decirle así como en Estados Unidos está la FDA verdad que es la que regula la calidad de los medicamentos igual tienen un llamémosle un ministerio de igual manera en los países de Europa entonces cuando ellos chequean que sí se llenaron los protocolos investigativos ellos son los que ya dan la bandera para que empiece la producción y la distribución de la vacuna doctora tengo aquí varias inquietudes a través de la red social de Facebook que creo que se puede resumir en lo que me dice Isa respecto a que en los centros de salud están sacando los hisopados dice pero no se entregan los resultados y qué hacer con eso si digamos que antes del resultado se pueden empezar a administrar el kit de medicamentos para estar en casa porque creo que usted me ha dicho en el comienzo lo más importante es identificar lo más temprano que se pueda el ingreso del virus en el cuerpo para que desde allí se pueda empezar a dar un tratamiento especialmente para las personas asintomáticas pero qué tanto el resultado este va a impactar en la evolución de la persona que ha contraído el virus doctora cuántos días por decirlo de alguna forma está teniendo como ventana preventiva para no entrar en crisis bueno mire con respecto a eso todas las personas deben de estar atentas ¿verdad? y comprender que esta enfermedad nos puede dar a cualquiera porque hay mucho contagio aquí en Quetzaltenango ha aumentado tremendamente entonces si yo empiezo con síntomas gripales mucho dolor de garganta algo muy característico es la pérdida del gusto y del olfato dolor de cuerpo y yo voy a hacerme un hisopado y pues la verdad le digo si antes se tenían yo no no sé el dato pero si en el laboratorio del centro de salud tenían dos técnicos de laboratorio imagínense para hacer tantas pruebas dos personas aunque hagan mil pruebas dos personas no pueden digamos ellos trabajar tanta muestra entonces eso es con respecto a lo primero que me dijo lo segundo yo si les recomiendo que sean responsables en el sentido de que yo sé que tuve riesgo de contagiarme porque fui a determinado lugar o estuve con determinadas personas no tenían mascarilla yo me empiezo a sentir mal entonces yo empiezo como un caso leve personalmente si yo les diría que se queden en casa se aíslen en una habitación usen mascarilla todos los que están en casa y empiecen a tomar medicamentos para la fiebre si se está dando la ivermectina lo único es que hay que saber bien las dosis y la otra situación es asegurarse que no sean pacientes que tengan problemas del hígado o problemas renales verdad porque entonces eso si puede complicar la situación y la acitromicina es un antibiótico que se está utilizando más que todo a un nivel leve es para prevenir que se vaya a complicar con una neumonía pero tomar muchos líquidos el zinc es muy importante y pues lo que ya había dicho de las vitaminas y la buena nutrición doctora Ariadna Cifuentes le agradezco por haber tomado nuestro llamado esta mañana dejemos una reflexión final para la audiencia por favor y pues muchas gracias licenciado Hernández es usted muy amable y pues yo lo que quisiera decirle a la población es que quisiera que por un momento se pongan en los zapatos de los médicos porque las estadísticas que están diciendo con mucha pena les digo que no son las reales los hospitales están llenos de pacientes y las enfermeras los bomberos que transportan a las a los pacientes los médicos también ya están cansados sí claro que nosotros hicimos un juramento hipocrático pero somos humanos también y yo veo a los colegas que de veras están al frente de batalla y están exhaustos y porque es por la irresponsabilidad de no querer ni siquiera utilizar bien puesta una mascarilla es tan sencillo tomó cuatro meses primero se cansaron las autoridades de guatemala para tratar de enseñarle a las personas que era lavarse las manos ponerse una mascarilla y el distanciamiento social yo le apuesto que si usted hiciera una entrevista con los familiares de los médicos se quedaría usted sorprendido de escuchar lo que sufren de pensar que un hijo que es médico va a ir al frente sin armas pero va a ir a cuidar a los que estén graves de COVID madres que se quedan en casa rezando porque no pueden hacer otra cosa así que muchísimas gracias gracias ojalá que la población entienda porque con eso de que ya liberaron prácticamente todo aquí en Quetzaltenango pienso yo que va a empezar nuevamente el repunte para la próxima semana por eso tenemos que cuidarnos mucho muchísimas gracias que pase muy buen día y saludes a todos la doctora Ariadna Cifuentes acá en el programa redes ciudadanas muy bien señoras y señores para nosotros la conclusión del programa de esta mañana es que ciertamente dos semanas después que el gobierno ha tomado la decisión de abrir el país casi en su totalidad pues los números siguen estando en contra en rojo en su mayoría que las prevenciones siguen siendo la norma más sugerida que de todos modos en el fondo y en el final de todo esto la responsabilidad ya nos ha quedado a los ciudadanos así que tratemos de seguir las recomendaciones de los que conocen del tema ya más o menos tenemos el panorama de cómo es que en un municipio como el de Quetzaltenango está la situación del sistema hospitalario público y pues para las próximas semanas las próximas dos semanas prevalecen las disposiciones anunciadas en la conferencia de la noche de ayer por el presidente Alejandro Llamatey cuídense por favor y nos vemos aquí el próximo lunes y recuerden hagan cuanto hagan háganlo con responsabilidad con dedicación con entusiasmo con esmero pero por sobre todas las cosas háganlo por su país hasta pronto estereo 100 presentó un espacio abierto de interrelación cuyo compromiso cívico es promover valores y acciones conjuntas orientadas hacia la construcción de una cultura de honestidad y transparencia redes ciudadanas por una participación vinculante aquí por estereo 100 100 en todo en tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable evite los medios anónimos